Hola, soy Domenico. Yo soy Jesús Felipe Jarrín. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Cierto MC comienza una pequeña gira de conciertos en Quito. El 9 de agosto en Circa en un formato acústico y el 1 de septiembre en el Museo de Rock con una sorpresa especial. Estén atentos a sus redes y caigan a cachar esta nueva propuesta de rap rock que llega desde España. Tenemos dos videos nuevos esta semana. El primero es Ramifica de Fabricante. Bajo la dirección de Santiago Maldonado, Fabricante se convierte en una marioneta. Y el segundo viene desde Cuenca, Collash de Letelefón. Es un video de stop motion con varios invitados cuencanos dirigido por Pablo Jarrín. Llega un concierto super posible verano. Este 11 de agosto en el Karma Fest en La Longa se presentan El Tiro, Índigo, Los Morri, Laguna Guna y Ejército de Lata que estará presentando nuevo material. La Fiesta de la Luz está de vuelta para su tercera edición. Este año llegan 12 obras originales de Ecuador y 6 internacionales. Así que dense una vuelta por el centro entre el 6 y el 12 de agosto para cachar todo esto. ¿Te gustan los fanzines? Puedes caer a Diseña o Muere a partir del 8 de agosto para aprender a crear tu propio fanzine transdigital. Este taller de tres sesiones tiene un costo de $35 dólares y se llevará a cabo en El Sereno Moreno. Estén atentos a sus redes para más información. Dos nuevos lanzamientos desde Guayaquil. Comenta Azucre saca un adelanto para su nuevo álbum. Y Le Rats saca material después de cuatro años. Guanaco MC tiene sus propios GIFs. ¿Qué esperan para usarlos y poner en movimiento sus misterios? La Semana de Cine en Portugués está cerca, así que estén atentos a sus redes para más información. Eso fue todo por esta semana. Dejen su comentario, like, compartan. Y nos vemos la próxima. ¡Miau! Proyecciones del futuro Proyecciones del futuro